También aquí en Cibercamp tenemos una zona de coaching, formación, orientación, Sheila, ¿qué hay aquí? Asesoramiento, asesoramiento. Asesoramiento, actualmente sí. El coaching lo tenemos dividido en dos partes. Un primer ejercicio que es adaptación curricular, les orientamos en cómo deben enfocar los currículums, los apartados que deben de recoger y cómo lo deben de recoger. Y un segundo ejercicio que es el que vamos a comenzar ahora, que es un rol de entrevista. Hacemos una pequeña simulación. Lo interesante de este ejercicio es que se corta la simulación de entrevista y luego obtienen un feedback, en las que se le da información sobre la conducta no verbal que han tenido, sobre cómo abordar temas que llegan a ser conflictivos en una entrevista, como puedan ser, por ejemplo, las expectativas salariales. Esa es un poco la orientación del coaching. ¿Cuánto tiempo más o menos dura esta parte? Unas 30 minutos. 30 minutos. Chicos, ¿de dónde sois? De Mades. ¿Los dos? Sí, sí, de Mades. ¿Parece este lugar? Muy bien, porque veníamos con muchas dudas y yo, al menos ahora, me siento más seguro respecto al currículum. ¿Os dais cuenta de algún fallo que tenéis, tengáis? La verdad es que sí, con respecto a cómo estaba planteado anteriormente la creación de un currículum, sí que estamos viendo que ha cambiado cosas y es realmente muy útil para enfrentarse al mundo laboral en los tiempos actuales. ¿En qué fase estáis ahora mismo? ¿Estáis estudiando? ¿Vais a empezar a incorporaros al mundo laboral o cómo? Estamos terminando estudios, sí. ¿Los? Sí. ¿Los compañeros? Sí, de clase. Y ya por terminar, ¿os está gustando todo lo que hay aquí en Cibercamp? Sí. ¿Destaquéis alguna cosa? Al margen de esto que sé que os viene muy bien. Pues, bueno, la verdad es que hemos estado en conferencias y la verdad es que están muy interesantes, así que sí, recomiendo mucho conferencias. Sheila, ¿mañana todavía pueden venir? ¿Se pueden apuntar? Mañana estaremos aquí de 9 a 4 y media, creo que es la hora en la que estará abierto el Coaching Corner. ¿Y qué es lo que tienen que hacer para poder acudir hasta aquí, apuntarse, registrarse abajo? Exacto, hay una compañera en la planta baja que recepciona, os registráis y la agenda creo que está abierta, queda alguna opción para mañana, última hora de la mañana, nombre, apellido y se ven aquí conmigo. Muchas gracias. A vosotros. Gracias. 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 Gracias.